No escuchaba el despertador, refugiado en el calor de la brisa meciendo los árboles en un rojo atardecer. No lo despertaba mi voz, hojas que el viento llevó, que bailaban insistentes, mírame, estoy aquí. Abre los ojos que pronto la mañana nos alcanza y ya verás como es verdad, esta vez sí el sol saldrá. El invierno va a terminar y te llevaré hasta el mar. Y la sal en tu piel borrará todo el polvo que deja la ciudad. Este aire gris subirá hasta perderse igual que los ríos de tus ojos. Cuando empiezan a brillar, abre los ojos que pronto la mañana nos alcanza. Y ya verás como es verdad, esta vez sí el sol saldrá. Ves, yo sigo aquí, esperándote para seguir. Si no quieres venir, llévame donde estés.